En esta ocasión vamos a ver cómo acceder a ficheros de texto tanto si están en memoria interna como si están en memoria externa lo que típicamente será una tarjeta SD o microSD Vamos a comenzar por ver un par de generalidades antes de pasar a lo que sería el código en sí Por una parte el manejo va a ser muy similar a lo que haríamos en un programa hecho en consola para Java excepto lo que será el modo de apertura del fichero Los datos que guardemos, en principio, si están en memoria interna no serán accesibles por otras aplicaciones a no ser claro que el usuario tenga lo que se suele llamar rooteado el dispositivo tenga acceso de root a cualquier carpeta pero en principio en un dispositivo normal esos datos solo sean accesibles por nuestra app ningún otro servicio podrá acceder a ellos Esos datos irán para una carpeta reservada típicamente será barra data, barra data, el nombre de nuestro package y luego files Si usamos esa carpeta, si no usamos la memoria externa no hará falta ningún permiso La app podrá funcionar tal cual Y si queremos ver lo que hay en esa carpeta lo podemos hacer desde el Android Studio Existe un tal Device File Explorer que nos permitiría recorrer los distintos ficheros que hay almacenados en nuestro dispositivo virtual De esa forma podríamos comprobar que los datos se han guardado correctamente Entonces, ¿qué haríamos para guardar datos? Pues básicamente, dentro de un bloque try-catch, porque esto puede ser propenso a errores Ya sabéis que en Java normalmente los ficheros es un constructor que engloba otro constructor que engloba otro constructor Para mi gusto no habría sido difícil de crear una alternativa más sencilla a medida que el lenguaje evoluciona Pero suele ser así Entonces, en principio crearíamos un FileOutputStream a partir de un cierto nombre Y esta es la diferencia con Java Indicándole que el modo va a ser modo privado Context.modePrivate Y a partir de ello haremos un printwriter Con ese printwriter escribíamos con println, igual que mandaríamos cosas a consola Y al final cerraríamos el fichero Y como siempre cerraríamos el bloque try-catch ¿Qué haríamos para leer? Pues, en mi opinión, la forma más sencilla es leer todo a la vez Y por eso tenemos un método readText en BufferedReader Toda la estructura saldría a ser, es decir, quiero un BufferedReader que se apoya en un InputFileStream Que se apoya en un PetFileInput Los tropecientos constructores encadenados típicos de Java Y luego diremos simplemente fichero.use BufferedReader.readText Y con eso se encarga de abrir el fichero Leer los datos, volcarlos Cerrar fichero Esta es la alternativa más cómoda si no tenemos problemas de memoria Si los ficheros no son exageradamente grandes Como ya hemos adelantado, en Android se distingue entre almacenamiento interno Y almacenamiento externo El almacenamiento externo típicamente ha sido una tarjeta SD Una tarjeta microSD En la práctica hay muchos equipos que es memoria que está soldada a la placa base en cualquier caso Que no es algo extraíble Pero el funcionamiento sigue siendo el mismo En cualquier caso tendremos que pedir permisos de almacenamiento en ese dispositivo externo Y tendremos que ver cuál es la ruta base que nos permite llegar hasta ahí, que ya no será barra data, barra data Ahora lo obtendremos con basecontext.get externalfilesdir Y eso nos llevará una carpeta parecida a barra storage, barra SD card, barra android, barra data y el nombre de nuestro paquete Lo que ocurre es que esta carpeta sí que se podría ver Quizás conectando el dispositivo mediante cable USB a un ordenador o a cualquier otro cacharro Quizás incluso desde otra aplicación Entonces sería recomendable usar almacenamiento externo Por ejemplo para guardar pues imágenes que otra app pueda querer acceder O ficheros MP3 o cosas por el estilo Mientras que si son datos privados, especialmente si son datos privados pequeños En vez de usar la tarjeta SD usaremos la memoria interna Hemos visto que van a parar a una carpeta cuyo nombre contiene el de nuestro paquete Pero aún así podríamos crear subcarpetas Si nos llega a interesar porque el volumen sea muy grande Pues lo que haríamos es con el constructor de file indicarle dentro de esta ruta que haría una carpeta con tal nombre Y creerlo con mkdir ¿Qué haríamos entonces a partir de ahí? Pues ya lo mismo que hemos visto con ficheros en memoria interna Creamos el fichero, usamos un printwriter, guardamos, cerramos En más de una ocasión lo que querremos es añadir al final de un fichero existente Por ejemplo porque tengamos una nueva ficha que queramos añadir sin tener que volver a escribir todo el fichero En ese caso la estructura sería básicamente la misma al principio Pero a partir de ahí usaríamos AppenText AppenText al que le indicamos qué texto queremos añadir Y ese texto si queremos que vaya a una línea nueva deberá terminar en barra m Y para el header de SD pues sería la misma estructura que hemos visto Solo que comenzando en la ruta que corresponde a la tarjeta SD, a la memoria externa Pues sería empezar con esa ruta, crear si queremos una subcarpeta a partir de ahí Insisto, no es necesario porque ya tendrá el nombre de nuestro package como parte de la ruta Y en cualquier caso preparamos el buffer de reader, leemos con read text Y ya sabes no haría falta ni cerrarlo siquiera, así que deberás encerrar esto en un try-catch Pues vamos a intentar aplicarlo Voy a crear una interfaz visual sencilla y fea Vamos a tener simplemente una casilla para añadir, un botón que añade ese dato Y una etiqueta de texto para verlo Aún así voy a hacerlo, en vez de con un ConstraintLayout voy a hacerlo con un LinearLayout Entonces elimino este TextView Y para convertir ese ConstraintLayout en un LinearLayout Ya sabes que podríamos seleccionarlo y irnos a la vista del código Una alternativa más sencilla y que suele funcionar en casos no especialmente complejos Es simplemente pulsar el botón derecho Es decir, quiero convertir esta vista, ConvertView Y nos propone los casos más habituales En mi caso quiero que sea un LinearLayout Y ese LinearLayout me propone que sea en horizontal, yo no, yo quiero que sea en vertical Con lo cual me voy a sus componentes más habituales Y digo que Orientation, Vertical Vamos a poner, lo dicho, esos tres componentes visuales Y a añadir el código para que funcione Primer componente, una casilla de texto Voy a Text, un PlainText Y lo pongo arriba Ahora un botón, voy a Buttons Un botón y lo arrastro a continuación Y finalmente un TextView Debajo de ellos Vamos a poner nombres Y vamos a hacer los cambios a nivel de código Mi EditText voy a llamarlo Et, nuevo dato Por eso es que va a ser donde escriba el nuevo dato que el usuario teclee Me propone que el texto sea Name No quiero ese texto, lo borro Y en vez de eso lo que voy a hacer es poner un hint Una pista al usuario En los Common Attributes tengo un hint Y voy a poner Introduce El nuevo dato Ya sabes, como siempre me lo marca en amarillo diciendo Deberías usar strings.xml Salsa hacerlo y es algo a lo que volveremos El botón Igual lo voy a llamar Vete Guardar Porque hace un botón que guarde eso en fichero Y le pongo el texto Guardar Y el TextView voy a llamarlo tvContenido Porque va a estar todo el contenido del fichero Y voy a hacer que esté inicialmente vacío Lo dicho es feo, feo, feo Pero no me preocupa Vamos a la parte de código Voy a empezar por crearme dos funciones Con esos fragmentos de código que ya hemos visto Y que llamaré desde cada parte de la interfaz Según me interese Una la voy a llamar Guardar Que va a recibir un texto Y lo va a añadir al final del fichero Y copio y peo ese fragmento de código que ya hemos visto Partimos esto para que nos quepa todo en pantalla Nos dice No es lo que es File Pulsamos Altintro y dice Vamos a importar Lo que necesitemos Pues va a ser Buscar la ruta de la carpeta SD Podemos crear una carpeta Pero insisto No sería necesario crear una subcarpeta La creamos Dentro de ella preparamos el fichero Se puede llamar datos.txt Y el texto que queremos añadir No va a ser texto de ejemplo Sino va a ser esta variable texto Con lo cual yo pondré $texto Seguido por barra n Y vamos a preparar otra función Que lo que haga sea cargar todo el contenido del fichero Pues sería una función Llamada Cargar Que no va a recibir nada Porque el nombre del fichero estará prefijado Que va a devolver un string Y nuevamente vamos a copiar y pegar Ese fragmento Y sería algo parecido a esto Nuevamente partimos Las zonas que nos interesen Preparamos todo La carpeta la hemos llamado datos El fichero lo hemos llamado datos.txt Y nos dice No sé lo que es Ni un input stream reader Ni un file Pues vamos a ir pulsando Altintro Para cada uno de ellos Para que nos añada los correspondientes import Veremos formas más compactas Pero también menos versátiles De hacer cosas como estas Veremos cómo guardar Lo que llamaremos preferencias Que incluso en este ejercicio Que es sencillo Nos podría haber servido Pues leemos el texto Y finalmente Devolvemos ese texto Pues ahora solo nos queda Que cuando pulsemos el botón Lo que haya escrito Se guarde Y se cargue a continuación El nuevo contenido Pues vamos a usar ViewBinding Vamos a empezar por conectar Los componentes visuales Primer detalle Que vamos a hacer Pues en el Gradle Scripts Entramos al Gradle de módulo Y vamos a añadir aquí Que queremos usar ViewBinding Ya sabes Es algo que es posible Que desaparezca dentro de poco Pero de momento hay que hacerlo Sería algo así Y sincronizamos Además en el fichero manifest Deberíamos añadir los permisos Por eso he consultado Tarjeta SD Voy a manifest Abro la Android manifest Y ya sabes Fuera de Application Ponemos Uses Permision Y en cuanto empecemos A escribir Storage Nos aparecerá Read External Storage Write External Storage Pues Pedimos permiso de lectura Duplicamos la línea Y pedimos permiso de escritura Volvemos al código Ahora que ya tenemos Preparado ViewBinding Ya podemos hacer aquí Ya sabes El lateInit Nombre por convenio Binding Y si todo ha ido bien Si hemos puesto ese cambio en Gradle Debería sugerirnos Binding dos puntos Activity Main Binding Pues adelante Con lo cual después de OnCreate Le damos valor Decimos Mi Binding Va a ser igual a Activity Main Binding Punto Inflate Y ya sabes Esto es de esas cosas Que se me organizan Porque siempre es igual A partir del Layout Inflator Esto lo he puesto Antes de OnCreate No Por seguridad Debería estar Después del Super.onCreate Después de delegar En la clase padre Vale Vería así Quitamos espacios en blanco Y entonces nuestro Content View Se va a basar en el Binding Pues diré Tu contenido va a ser De mi Binding La raíz De acuerdo Vamos a añadir el OnClickListener A nuestro botón Diré en mi Binding Tengo un botón que he llamado Su texto Su texto Y recuerda El Text en general Es un editable No es un String todavía De hecho te aparece aquí en esta línea En la primera línea de ayuda Es un editable Me interesa el texto Con lo cual Ante la duda Puede ser recomendable Poner siempre tu String después Y una vez que he guardado Quiero cargar otra vez Todo el contenido que hubiera Y mostrarlo en el Text View De abajo Pues diría En mi Text View Perdón En mi Binding Punto Text View Contenido Quiero que su texto Sea igual Al resultado de cargar Pues para que esto pueda funcionar Nos faltan un par de detalles Por una parte Los bloques que acceden al fichero Deberían estar dentro de un trycatch Para que si algo no va bien El programa no se interrumpa Y por otra parte Deberíamos comprobar Que tenemos permisos Y si no los tenemos Pedirlos Pues vamos a preparar Por ejemplo aquí arriba El bloque que pide permisos Pues la parte de comprobar permisos Puede ser algo parecido a esto Si el permiso de lectura No está concedido O bien el permiso de escritura No está concedido Pedimos ambos permisos Al usuario Y eso lo hacemos Antes incluso De la unclick listener Y en cuanto a excepciones Lo que podemos hacer Es que a la hora de guardar Añadir un trycatch Que lo que haga sea Si no consigue guardar Avisar al usuario con un toast Algo así podría servir Y en el caso de que no se pueda cargar El problema es que La primera vez que lancemos nuestra app Todavía no habrá un fichero que cargar Y eso no es un error No debería avisar de que ha habido un error De que no se puede cargar Porque no había fichero todavía Con lo cual aquí podemos preparar un trycatch Que en caso de error No diga nada Simplemente veremos que no aparece nada En la casilla de abajo Pues diremos Tendremos un problema con la variable de texto Lo verás Diré quiero intentar hacer esto Voy a atrapar Excepciones Y si las hay No voy a hacer nada Pero claro Yo tengo que devolver un string Y no puedo devolver una variable de texto Que no tiene valor Entonces lo que haremos es Primero preparar la variable de texto Que sea una cadena vacía Ahora sí que tendrá que ser Bar en vez de Val Porque ahora sí que se va a modificar De modo que empieza siendo una cadena vacía Si conseguimos leer Tendrá el contenido del texto Y si no conseguimos leer Porque no exista fichero Porque hay cualquier problema Seguirá siendo una cadena vacía Pero la podremos devolver Pues ahora llega el momento de probar Y ver si hemos pasado algo por alto O si está todo bien ya Pues nuestra app está en marcha Como la he lanzado sobre un Android 10 Me pide permiso ¿Quieres que pueda acceder a fotos y tal, tal, tal? Le digo que sí Que permiso Y ahora si yo aquí pongo el texto Por ejemplo, Hola Y pulso Guardar Aquí abajo aparece Hola Si ahora en vez de ese Hola Pongo Adiós Digo que Guardar Y aquí aparece Hola y Adiós Cada nuevo texto que yo vaya añadiendo Ahora voy a poner Esto es fácil Se va guardando Y se va mostrando aquí debajo Pues esta es la idea básica De cómo se podría guardar datos en fichero Sea en memoria externa O sea, incluso en la tarjeta SD Insisto, salvo que sean datos muy grandes Algo pequeño como este ejemplo Realmente sería mejor guardarlo en memoria interna Pero ahora llega el momento de convertirlo en algo real Vamos a hacer que en vez de una única casilla Que añada un texto arbitrario Que no sabe lo que es Que haya dos casillas Para que pongas, por ejemplo, el nombre y el email de tus conocidos Abra un botón de Guardar Y en vez de mostrarse todo abajo Habrá otro botón de Ver Que te lo mostrará en una segunda Activity Lo ideal sería que en una segunda Activity Se pudiera por lo menos hacer scroll Sea porque lo pongas dentro de un ScrollView O sea porque lo muestres en un ListView Eso ya a tu criterio Pero por lo menos que de paso Practiques el hecho de que una Activity principal Lance una Activity secundaria Además de practicar el manejo de ficheros